El IBEX 35 ha vuelto a cerrar en rojo otra sesión más en esta ocasión debido a que muchos de sus valores están expuestos al mercado brasileño que hoy ha estado lastrado por las tensiones políticas que vive el país. El selectivo se ha dejado un 0,94% y se ha situado cerca de los 10.700 puntos. MAFRE que se ha dejado un 5% y Banco Santander que ha caído un 4% han sido los farolillos rojos de la sesión debido a su gran exposición a Brasil. El negocio de la entidad que está en Brasil supone el 21% del beneficio neto y en el caso de MAFRE supone el 19%. Otros valores expuestos al mercado brasileño son Telefónica y Día que se han dejado un 1,3% y un 0,78% respectivamente. Tampoco ha sido buena sesión para Inditex, BBVA o Repsol. En el lado de las ganancias Grifols ha liderado los avances seguido por Celnex Telecom y Melia Hoteles. Los tres han subido menos de un 1%. Rojo en las bolsas del viejo continente otra sesión más pero verde en Wall Street que cotiza con subidas del 0,4% de media después de cerrar este martes su peor sesión desde septiembre de 2016. La gran protagonista ha sido la bolsa de Brasil. Bovespa, el índice de referencia de esta bolsa, cae un 10% debido a los posibles actos de corrupción de su presidente Michel Temer. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.